No hay plata ¿Y ahora qué te voy a hacer? Mi mujer, a mí me piden Le doy plata pa'l bebé Para mí eso no es problema Yo consigo pa'l bebé Para mí eso no es problema Yo trabajo pa'l bebé Me voy donde mis amigos Ya hice plata pa'l bebé Coño con el chumar Todos bebiendo raja Venga tomando raja Todos tomando raja Vengo contenta mi mujer Bebera y pa' beber Con mis amigos pa' beber La 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 Cuando yo estaba soltero me alcanzaba para beber Me alcanzaba para las novias, para el cine y el motel Cuando yo estaba soltero me alcanzaba para beber Me alcanzaba para las novias, para el cine y el café Ahora que estoy descansado no me alcanzas para comer Y si bebo muy seguido me la monta mi mujer Ay pa' beber, ay pa' beber Tengo contenta mi mujer Ay pa' beber, ay pa' beber Con mis amigos pa' beber ¡Fuera! 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 Ahora que tengo trabajo le doy gusto a mi mujer Dejo plata pa'l mercado y lo que queda es pa' beber Ahora que tengo trabajo le doy gusto a mi mujer Dejo plata pa'l mercado y lo que queda es pa' beber Si me expliquen yo trabajo mi salario es pa' beber Si me expliquen yo trabajo mi salario es pa' beber Trabajo por la semana y el descanso es pa' beber Trabajo por la semana y el descanso es pa' beber Ay pa' beber Coño come su sal Ay conmigo Todos bebiendo trago Ay conmigo Todos comemos trago Ay conmigo Todos bebiendo trago Ay pa' beber, ay pa' beber Tengo contenta mi mujer Ay pa' beber, ay pa' beber Con mis amigos pa' beber ¡Pal bebé!